Música Venme aquí a reinar sobre los cielos Venme aquí a reinar sobre las naciones Y sin ser tan terminado Su voluntad es infinita Venme aquí a reinar sobre los cielos Venme aquí a reinar sobre los cielos El Señor se despertó Su gobierno está en el corazón Que en todo es tu piedad Y seguí a ver a mí Su reino lo fue a mí De un asiento en el testigo Sofándome es el Señor Ven por mí A reinar sobre los lluvios Nacerá en sus días la justicia Unirá toda la tierra Con tus hijos hoy llegarán Y nacieron las naciones Con lo poco que me dará Para siempre me dará Sofándome es el Señor Su gobierno está puesto Que todos lo querán Que seguí a ver a mí Su reino lo tenga a mí Y nacieron las naciones 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 Y nacieron los lluvios Y nacieron las naciones y así puede salir Lostara, jamás nada Lostara, jamás nada like puleja así nos willamos, Spoileras Lostara Vamos ya, vamos ya, conmigo de David